El pasado 14 de junio, desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas, en el Salón de Desarrollo Comunitario, ex exención universitaria, se llevaron a cabo las primeras jornadas odontológicas. Beneficiarios de las mismas fueron las personas de tercera edad. Desde las primeras horas de la mañana, los adultos mayores asistieron acompañados de sus familiares, entre risas y alegrías, al ser considerados como entes activos de la sociedad. La licenciada Ana Carrión, representante del Instituto de los Andes, de la Carrera de Enfermería, manifiesta su apoyo en estas jornadas. Bien, nosotros estamos colaborando con el municipio, somos del Instituto Tecnológico Los Andes, que se está elaborando un curso de auxiliares de enfermería, y con las estudiantes de Un Paralelo estamos colaborando en esta jornada odontológica, preparando a los adultos mayores, tomando sus signos vitales, determinando un riesgo que tengan los adultos, y en las charlas educativas que se les está dando a ellos. Es bueno interactuar con las instituciones con la finalidad de dar un mejor servicio y ayuda en la medicina preventiva en especial. ¿Los estudiantes de qué nivel son? Ellos ya prácticamente son auxiliares, han terminado ya, la próxima semana ya van a sus prácticas del curso de auxiliares de enfermería. De su parte, el doctor Richard Jiménez, coordinador de la Universidad Nacional de Loja, manifestó que para realizar este evento hubieron reuniones y evaluaciones de por medio. Específicamente con la doctora Liliana Carrión, como ella nos organizamos, aparte de organizarnos para hacer la atención a los pacientes de la tercera edad del sitio de Catamayo, planificamos una visita previa con colegas de la carrera de odontología y representantes del municipio, para determinar la atención de los adultos mayores y diagnosticar problemas de tipo estomatognático, o sea, de la cavidad bucal, de los dientes y el tratamiento que se puede realizar a futuro. Bueno, son tres pasos fundamentalmente. En primer lugar, el diagnóstico de los problemas odontológicos. En segundo lugar, la planificación del tratamiento y en tercer lugar, el tratamiento que se lo va a realizar en la clínica integral odontológica de la Universidad Nacional de Loja. ¿El costo? Solamente el costo de los materiales, eso se determina por cada paciente y el costo que tiene que asumir la atención es completamente gratis. Anita Torres, coordinadora de Mis Años Dorados, manifestó. Me siento muy contenta porque es un grupo maravilloso, muy colaboradores y pues estamos aquí en estas campañas que las hemos dirigido especialmente a las personas de la tercera edad para que se haga un diagnóstico odontológico y para que a su vez en la segunda etapa se realicen los proyectos como son prótesis para ellos, que es muy necesario. Es así que la Alcaldía continúa realizando gestiones cuyo objetivo es la obra social. Por un municipio humanista y progresista. Administración 2014-2019.